El director del Metro, Guillermo Calderón, informó a través de sus redes sociales que la madrugada de este lunes 9 de enero fue retirado el último vagón de los trenes que chocaron el pasado sábado 7 de enero en la línea 3, accidente que dejó un saldo de una mujer muerta y 106 heridos. Tras esto, surgió en redes sociales la convocatoria posmesalto. Con la finalidad de que se haga justicia por la muerte de la estudiante de la UNAM, Yaretsi Adriana Hernández Fragoso y de todos los lesionados, usuarios en Twitter utilizan la red social para exponer esto y otros accidentes que han sucedido en el metro. Muchas conferencias y cero culpables, muchos accidentes y cero responsables. Esto tiene nombre y apellido. Basta de gobernantes y secretarios ineptos. Ya basta de que el dinero del metro de la Ciudad de México se use para todo menos para lo que se debe. Ya basta de accidentes, fallas y muertes, escribieron algunos usuarios.